La voz de un hombre Es mi tormenta, la lluvia de tu voz Es llamar al quererte y no tenerte Saber que nadie para ti en mi corazón La amará Es oír desde la sombra Esa voz que a mí me nombra Que la busco y que no está La amará Es en mi burro, mi boca Todos los huevos de tu boca Que me queda y que se va a llamar Es oír la clara en la sombra Y escorrerla es una sombra Imposible de alcanzar Estoy parada con castigo al recortarte Mi sangre grita Que me digas otra vez Temor de vida que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamar al quererte y no tenerte de nuevo como ayer Es en mi burro, mi boca, todo el fuego de tu boca Que me queda y que se va a llamar Es oír la clara en la sombra Y escorrer tras la sombra Imposible de alcanzar Y escorrer tras la sombra Imposible de alcanzar Gracias por ver el video